Gracias, señor Presidente. Congresistas, consejeros regionales y presentes alcaldes distritales y provinciales, reciba el grato saludo del alcalde distrital de Santiago de Cabo, tierra de mártires, y a la vez, para darle a conocer a usted, primer ministro, que la salud es una prioridad y a la vez nadie esperaba la situación que la que estamos pasando hoy en día en Perú y el mundo. Hoy, nuestra región y nuestras provincias vienen sufriendo el deceso de muchas vidas humanas. En nuestra localidad de Cartabio se encuentra un hospital totalmente abandonado, como es el Hospital San Francisco. Un hospital que, sumado a ello, tiene un terreno de 17.800 metros cuadrados. Se encuentra un hospital de aproximadamente 6.000 metros construidos, pero hoy en día, aproximadamente 18 años totalmente abandonado. Mi población tiene aproximadamente 30.000 habitantes. Estamos a 40 minutos de la ciudad de Trujillo, a 20 minutos de la provincia de Rascope, a 10 minutos de la carretera central panamericana. Nuestra provincia tiene 140.000 habitantes aproximadamente, de las cuales, cuando un ciudadano del valle se enferma, tiene que venir a la ciudad de Trujillo. Para que usted tenga la magnitud de este terreno, 17.000 metros cuadrados, ya lo dijo el alcalde provincial, queremos un hospital que sea del Minza. El terreno que tenemos no lo tiene ningún distrito que alberga la provincia. Tenemos la construcción, la edificación. Hemos tenido la participación de nuestro gobernador, pero lo que necesitamos es el presupuesto. Hace aproximadamente mes y medio, o dos meses, si más no recuerdo, nos atendió el viceministro, y luego llegó usted, Ministra Pilar, de las cuales, encarecidamente, llorando, le pedí que pueda tomar la importancia de este hospital, porque estamos, de verdad, muy dolidos, con muchas familias que mueren a diario. Santiago de Cabo, es el distrito con mayor porcentaje de mortalidad. Se vienen estudios, en avalaciones, que ya vamos a implementar. Señor Premier, pedimos presupuestos, así como han gastado 8 millones, en este hospital de emergencia, Ramón Castilla. Nosotros le pedimos 2 millones para que puedan reforzar y dar mantenimiento total, pero a la vez también que este hospital no solamente quede en sueño de mucha población, sino que también va a servir para apoyo a Trujillo, porque nuestros pacientes que no tendrían por qué venir a Trujillo a colapsar más en nuestros hospitales, si no sean atendidos en Cartabio, que anteriormente se atendía a 150 pacientes de internamiento. Servía para operar, se atendían partos, pero hoy en día, todo es un sueño. Usted le acaba de decir, Premier, hay que trabajar en unión, no hay que tener diferencias políticas. He tenido que valerme el congresista para ingresar, me he dado la oportunidad el congresista de Biobanco para estar acá y poderle entregar toda la documentación, cómo he ido avanzando, semana tras semana, dos, tres días en Lima, muriéndome de frío, pero a la vez, eso no me interesa. Lo que me interesa es que ustedes puedan tomar la importancia y puedan tener la debida presupuesto a la región, para que la región pueda destinar presupuesto y nuestro hospital tenga el mantenimiento debido, la infraestructura y el equipamiento en algún momento, en algún momento, porque pedirles, exigirles, de repente va a ser mucho. Pero aquí no hay decisión política, aquí hay decisión de voluntad de hacer las cosas. Eso es lo que vengo a pedirle, Premier. Y señora Ministra, se tome importancia, y permítame, Premier, entregarle los documentos conforme he ido avanzando los trámites semana a semana en la ciudad de Lima, porque si se deja un documento, mientras uno no le dé seguimiento, se queda paralizado. Premier. Ministra, es padre de justicia. Le invoco a usted, Premier. Ministra, gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, señora alcalde. A continuación, la representación de la Má comunidad del Cáceres del Mayor PTP, que es el alcalde del Distrito de Pueblo Nuevo, Alberto Jani. Gracias. 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 Gracias.